Música Música Entonces el amigo Chiguiui se ha tardado un aproximado de 51 segundos con 7 milésimas de segundos Muy bien Bueno regresamos aquí y ahorita le toca a Omar Ya Ya dele Música 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 ¡A punto de llegar a la meta! ¡A punto! ¡Le va a tocar a Mojardes! ¡Bravo! Un minuto con ocho segundos aquí. Treinta octavos. ¡Un minuto! ¡Un minuto! ocho segundos con treinta y siete milésimas de segundo. ¡Muy bien! El reto no es fácil, ¿verdad? Hay que rebuscarse. Pero lo estamos intentando. Ahora vamos con... ¡Churro Mino! ¡Churro Mino! ¿Listo, Churro Mino? ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver si nos quedamos! Espérame. Espérame que... ¿Y el pie por los amigos nos lo va a mostrar? ¿El suyo? ¡Ah! ¡No lo mostraste! ¡No lo mostraste! ¿Aquí estaba? ¿Aquí estaba? Todavía no lo... ¿Para qué? No, pero hay otro que se tardaron menos. ¿Verdad? ¡Con perna! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Uno con cuatro! Bueno, estamos ahí listos con todo entonces. ¡Vamos! ¡Inicia Tiempo! ¡Ahora! ¡Inicia! ¡El último participante de este súper emocionante reto! ¡Está sujetando la segunda cuerda! Para poder sujetarse de la tercera. Y ha logrado sujetarse de la tercera. Está analizando lo que está haciendo. Para lograr llegar a la última cuerda y regresar en un menor tiempo posible que los demás participantes. he Quisitado. ¡Quietando! ¿Pigado! ¡Pigado luego! Mira el pie ahí. Está regrasando... Lo está haciendo súper rápido. Lo está haciendo muy bien. ¡Oh, el chico! Se prenda Imbulso. ¡Fch! para regresar... se le doy el pie... Ahora sí, al final se va a evaluar la cantidad de tiempo, eso, muy bien, ¿cuánto se tardó? 1 minuto 11 segundos con 5 milésimas de segundo, se tardó menos que a mí todavía, ¿verdad? Ok, hemos terminado el reto, pero al parecer hay una inconformidad entre el grupo, ¿verdad? Es que resultó que Adolfo no soltó la cuerda, ¿verdad? No es que fue por la aflicción de las pupusas. Entonces, lógicamente tiene que soltar la cuerda, ¿verdad? La segunda de allá para acá tiene que quedarse solamente en la cuerda amarilla para sujetar la segunda de regreso y así regresar como cuando se inicia, ¿verdad? Entonces, en este caso, de mi parte, yo me siento conforme, ¿verdad? Conforme lo hizo Adolfo, pero no todos están conformes, ¿verdad? Así que no participaría mi persona, ¿qué más no participaría? El vino, hemos. Y también el otro amigo, ¿verdad? Entonces van a pasar a desempatar los que consideran que se merecen otra chance, ¿verdad? Así que Adolfo tiene que pasar a rectificar ese error y así pues que se le pueda validar el tiempo y el reto. Entonces, estamos listos, Adolfo, ya está. Ya. Tiempo inicia y va Adolfo a desempatar, a corregir su error. Está haciéndolo rápidamente. Está demostrando que ese error lo va a reparar rápidamente, que él es guerrero, que a él no le dificulta nada. Y está sujetando ya aproximadamente la tercera cuerda y va sobre la cuarta cuerda. Y ahora sí, tiene que soltar la cuerda. O por lo menos, ahí está. Muy bien. Ahora sí, viene de regreso. Está haciéndolo muy bien. Ha logrado rectificar su error. Y ahora viene sobre la tercera cuerda ya, terminando, finalizando el reto. Y está a punto de tocar tierra nuevamente. Muy bien. Ahora sí. 53 segundos con 49 milésimas de segundo. Lo hizo casi en el mismo tiempo. Ahora, recuerde su tiempo Adolfo. 53 segundos con 49 milésimas. Y ahora vamos nuevamente con el amigo que se sentía inconforme por el error de Adolfo. Así que se le va a dar su oportunidad. Y ahora vamos nuevamente. Vamos a ver si es cierto que lo puede lograr. Inicia a tiempo. Está sujetando la segunda cuerda. Lo está haciendo totalmente con mucha calma. Él sabe que va a lograr el objetivo. Y luego, miren, lo está logrando. Está sujetando la tercera cuerda. Y ahora va sobre la cuarta. Lo está haciendo muy bien. Está analizando lo que hace. Así que ha logrado tocar la cuarta cuerda. Para luego regresar rápidamente. Y poder lograr conseguir su premio. Muy bien. Está sujetando. Está sujetando la cuerda. Tiene que soltar la cuerda. Ahora sí la soltó. Te la mire. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Está logrando el objetivo. Está regresando sin caer al agua. ¡Ah! Se atoró su pie, se atoró. Ahora sí. ¡Listo! ¡Muy bien! ¿Cuánto tiempo? Un minuto veintidós segundos con setenta y siete milésimas de segundo. ¿Recuerda su tiempo? ¡Ay, pues yo! Ahora con el amigo Nelson, que también se sentía inconforme. ¿Qué pasó ahí, Nelson? Pues la verdad que yo me mecí. Y entonces esa incontrolabilidad la tenía por aquí, por los demás amigos que no lo habían hecho. Entonces quería ver si esa mecida había sido la que me había cobrado tiempo. Y entonces como, la duda ahí estaba. Entonces ahorita estoy a punto de sacarme la duda si fue eso o fui yo el que me tardé. ¡Ja, ja, ja! Como usted el arreglado. ¡Ja, ja, ja! Pero sin embargo este... No perdemos nada. No, no. ¡Ah, pero no! Bien, pierde. Ya perdemos la oportunidad. Pierde un premio. Sí. Poder intentarlo. Ok. Ya. Inicia tiempo, amigo Nelson. Y ahora sí listo para rectificar, lograr el objetivo. El se sentía inconforme y siente que va a lograr llevarse ese premio. Así que está logrando sujetar la tercera cuerda y ahora sobre la cuarta cuerda lo está haciendo velozmente. Ha logrado sujetarse de la cuarta cuerda y ahora está a punto de lograr el regreso. Está tomando el impulso y ahora listo para regresar nuevamente y reclamar su premio. Ahora entonces está haciéndolo prácticamente muy bien. Él sabe que se va a llevar su premio. Así que por eso se sentía inconforme y quería una oportunidad más. Así que está aprovechando la oportunidad para llevarse su premio. Ha sujetado la tercera cuerda y ahora viene nuevamente para lograr terminar, finalizar su reto. Muy bien. Eso. Muy bien. Tiempo. Un minuto con cinco segundos y sesenta y cinco milésimas de segundo. Muy bien. Ahí está. Recuerde su tiempo Nelson. Ok. Muy bien. Ahora vamos con Don Berla también, ¿verdad? No, nos falta otro. ¿No? ¿Quién falta? Ah, falta este Rodrigo. Sí. Ok. Muy bien. Vamos entonces. Yo no lo corté nada aquí, pero yo nunca tomo la falta. También se sentía inconforme, ¿verdad? Quería un chance. Pasa que como perdimos, vamos a ver si la peoramos. Así que... Se lloró. Muy bien. Muy bien. Todo se vale, ¿verdad? Es un reto, un juego. Ahora vamos nuevamente para corregir su error. Dizzy. Ahora sí lo va a lograr en el menor tiempo posible. Inicia tiempo. Y ahora sí, Rodrigo está tratando de completar, terminar este reto e irse a casa tranquilo de que logró el objetivo. Está analizando lo que está haciendo. Está viendo dónde cayó. Muy bien. Muy bien. Alcálico en la misión. Ahí no tiró mañana. Ahora sí, don Berna. Don Berna también se sentía inconforme, ¿verdad? Muy bien. Y ahora va. Así es, muy bien. Ay, don Berna. Se les va a dar su chance para que así se vayan conformes y nadie vaya... Ya? Ah, espera. ¿Cuánto tiempo se tardo Rodrigo? Ah, se cayó al agua. Ay, sí. Ya no se vale. Muy bien. Vamos Don Berna, listo, en ese tiempo y ahora Don Berna va a lograr ese objetivo, está tratando de finalizar el reto e irse a casa con ese premio en su bolsillo, así que va a sujetarse sobre la tercer cuerda y está a punto de finalizar este reto extremo, reto increíble, reto súper, súper emocionante. Ahora, atento para sujetarse sobre la cuarta cuerda, lo había hecho en un tiempo adecuado, pero como se sentía inconforme, ahora se va a tardar más tiempo. Don Berna no se da por vencido, no se ha dado por vencido, quiere terminar el reto, el juego y lo va a lograr, está sujetándose de la cuarta y última cuerda para terminar el increíble reto. Don Berna, por su inconformidad, logró llegar en el tiempo que él creía conveniente, no se da por vencido, no importa, no importa el tiempo, pero él va a regresar. Así que Don Berna, por haberse sentido inconforme, se va a tardar más tiempo. No se va a caer porque ahí va a perder. Cuidado, cuidado. No le va a dar esta bala. No, 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 no. No, 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 no. Ya está. Ha logrado casi regresar. Muy bien. Dos minutos con ocho milésimas de segundo. Ok, y luego de haber finalizado el super reto, se ha llegado el momento de evaluar el tiempo. Así es que por ahí también va aclarando que el amigo Mauricio no participó porque no sabe nadar, ¿verdad? Por eso. No vayan a pensar ahí que no se le dio la oportunidad. Pero aquí estamos apoyando siempre. Pues sí. Le trajeron pastillas así de bastante. Así que por esa razón el amigo Mauricio no participó. Entonces en los rounds anteriores quedó descalificado este Rodrigo, Don Berna. ¿Quién más? Sí. Y Manolo. Y Manolo, ¿verdad? Sí. Ok. Quedaron descalificados ellos porque tardaron más tiempo de lo normal, ¿verdad? O sea, los demás se tardaron menos. Así que quedamos, ¿quiénes? El amigo Nelson. Adolfo. Adolfo. Y el muchacho este. ¿Usted que quedó? Y usted también, ¿verdad? ¿Cuánto se tardó usted? Uno veinte. Uno veinte, ¿verdad? Y usted uno once. Este, el amigo Nelson. Uno cinco. Uno cinco. Y Adolfo. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. ¿Usted? Uno veinte. Uno veinte, ¿verdad? Pero como de allí solo son tres, hay que sacar los menores tiempos, ¿verdad? En este caso se sacaría Adolfo, primer lugar. Y el segundo sería mi persona, ¿verdad? Porque yo me tardé uno ocho. Uno ocho. ¿Eh? Uno cuatro. Yo uno cinco. Uno cinco. Pero en este caso, este... Pero como no fue a la segunda ronda, sino que en primera vuelta. Yo le voy a dar mi premio aquí a... ¿Cuánto se tardó usted? Uno once. Uno once. Ok. Se llevaría usted el... Segundo. El segundo. Y el amigo Nelson el tercero, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿tenería? Dijimos que eran cinco dólares para el tercer lugar. ¿Quién es el tercer lugar? Yo. Ok, amigo Nelson. Entonces, el tercer lugar para el amigo Nelson. Cinco dólares. Como lo habíamos prometido. Ahí está el premio. Gracias, gracias. Tu cita. Tu cita ya para la tarde. Gracias. Opa, que es domingo. Y muy bien. Y con el segundo lugar, que era mi persona. Pero yo se lo voy a dar a uno de ellos. Porque se lleven ahí, ¿verdad? Al menos uno de ellos su premio. Es de diez dólares. El segundo es de diez dólares. Ahí está el premio. ¡Eso! Para que no llores. Ahí estamos. Para que no llores. Reto cumplido. Reto cumplido. Y ahora vamos con el tercer lugar, que es Adolfo, ¿verdad? La mitad del día cinco. La mitad del día cinco. Ah, el primer lugar. Así es, el primero. La mitad del día cinco. Ahí está el premio. Enséñala Adolfo. Y bueno, Ferreteros SB. Un aplauso, muchachones. Reto cumplido. Y ahí está la invitación para que se suscriban a Ferreteros SB. Porque ya vamos a dejar el link de su canal en los videos. Para que le echen un vistazo a su contenido. Y si les gusta, pues que se suscriban, ¿verdad? Así que, por lo tanto, por mi persona, este, un placer haberlo recibido. No sé, alguien que quiera decir algunas últimas palabras ahí a los amigos que están viendo estos videos. Pues gracias por el apoyo siempre que nos están dando. Y saludito para todos. Muy bien. Saludos para todos los suscriptores. Que se suscriban a nuestro canal también. Ok. ¿Alguien más? Saludos a los suscriptores de Salvador. Saludos. Muy bien. ¿Y el amigo Rodrigo? Saludos a todos. El amigo Rodrigo al menos se llevó su recuerdo. Ahí está su recuerdo. Se llevó a la escuela. Muy bien, amigos. Ahora sí nos despedimos. Bendiciones a todos. Gracias ahí por estar pendientes de nuestros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!